Mega Super Sensacional Mega Super Sensacional Estar contigo Mega Super Sensacional Vamos a pasarla Mega Super Sensacional Estar contigo Mega Super Sensacional Ya verás que esta noche Vamos a pasarla bien Gente, juntos y preocupaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones Quiero tocarte más Quiero besarte más Quiero estar contigo mami toda la noche Quiero mirarte y semarte bailando así Si me das el trago te lo pago Que yo no me suelto así hace tiempo Y esta vez voy a aprovechar Guayándote, dándote y tú acariciándome El cuello besándome Y al oído diciéndome Vamos a pasarla bien Vente Junto sin preocupaciones Vamos a pasarla bien En la disco Y bailando a las canciones No te das cuenta que ando foqueteándote Sateándote Loco por llegar a donde estas foqueándote Bailé contigo toda la noche Pareteándote Mirándote a disco DJ Lleguándote Bajando lento Lento Al mismo ritmo La canción que se enojo al mismo tiempo Vamos a besarnos Soltarnos Y en pichadera Tocarnos Y sin que nadie nos vea Sigue bailando Falta la atracción Es una adicción Y es como estar en prisión No tenés opción Mujer echa emoción Llena de pasión Y en otra dimensión Bailar esta canción Mega super sensacional Estar contigo Mega super sensacional Vamos a pasarla Mega super sensacional Estar contigo Mega super sensacional Ya verás que en esta noche Vamos a pasarla bien Intente No sin preocupaciones Vamos a pasarla bien En la mixta Y bailando a las canciones Mega super sensacional Mega super sensacional Gracias por ver el video.